Voy a grabar de nuevo y ahora sí estoy grabando. Vamos a trabajar en... Quiero hacer mobiliario, entonces quiero trabajar en milímetros. ¿Se ve? De todas las plantillas que aparecen por acá, pulgadas, metros, metros, no sé cómo es. Pulgadas voy a trabajar en milímetros. Vengo por acá. Abro mi SketchUp. Que a veces me equivoco y lo llamo... ¿Cómo es esto? Lo llamo AutoCAD. Recuerden que está la bandeja materiales por acá. ¿Se ve? Materiales. Si yo presiono en la casita, tengo casita siempre el dibujo actual. Lo que estoy haciendo, selecciono a esta señora que está por acá. La voy a dejar. La voy a dejar al principio para empezar a dibujar. Quiero dibujar una mesa y yo me la acuerdo de memoria. Entonces voy a empezar a hacerla. Ustedes después cuando vean el trabajo entero lo van a entender. Entonces yo arranco directamente. No voy a organizarme por etiquetas. Voy a seguir trabajando en 100 etiquetas. Voy a organizar las entidades que tengan grupos. No sé. Podría trabajar en etiquetas. Si ustedes quieren trabajar en etiquetas, recuerden. Este es el momento. Entonces ponen estructura, base. Base del objeto. Para dibujar en la etiqueta o en el tag. Se llama tags. Presionan por acá y ponen el lapicito. Entonces todo lo que dibujen va a estar por acá. ¿Se ve? Si la etiqueta es la señora esa que se va y vuelve por ahí. Bueno. Entonces voy a empezar a dibujar. Y nada. Yo les voy a contar lo que voy a hacer. Voy a empezar haciendo un rectángulo que va a estar por ahí por el piso. Yo sé que ese rectángulo mide 80 centímetros por 5 centímetros. Es decir, 800 milímetros. Punta y coma. 50 milímetros. Enter. ¿Se ve? Es una mesita. Y voy a hacer una extrusión. Hay alguien que quiere entrar. Ahora lo voy a dejar entrar. Y hacia arriba también va a ser una extrusión de 50 milímetros. Es una de las partes de la estructura. Después hay otra que viene hacia 90 grados. Cruzada por ahí. ¿Quién quiere entrar? Un segundo. Evelyn. Ya estamos. Entonces tengo esa estructura por ahí. Esos son los 80 centímetros. Esa es la persona que estaba por ahí parada. Es fantástico porque tiene. Estoy trabajando en escala. La voy a seleccionar. Ahora sí. Tecla suprimir. La borro. Vengo por acá. Recuerden. Pican ahí. Pican ahí. Sobre esa flechita. Detalles. Y ponen borrar todo. Entonces borré todos los materiales. Ya no tengo materiales. Y el dibujo está súper limpio. No tengo absolutamente nada. Voy a venir. Antes de seguir avanzando. Voy a archivo. Guardar como. Se abre la carpeta. Voy a grabarlo de manera muy desprolija en el escritorio. Nunca se guarda en el escritorio. Ustedes creen una carpeta. Entonces voy a poner mi apellido. Por favor. Graben así los archivos. No pongan TP2. No pongan. Flavio. Qué sé yo. Este es el TP02. Vamos a acá. Voy a grabar. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Recuerden que yo tengo la versión. Ustedes si explican esta versión. Todos son SKP SketchUp. Pero lo pueden guardar en versiones anteriores. Lo pueden guardar en 2019. Qué sé yo. En lo que quieran. Yo lo voy a guardar en la versión que tengo. Que es. No me acuerdo. La 2021. Lo tengo por ahí. Buenísimo. Entonces tengo este objeto. Yo sé que de acá salen un par de parantes. Entonces voy a venir con la. Siempre. Vamos a trabajar mucho con lo que son las líneas auxiliares. Estábamos. Entonces voy a hacer presión ahí. Voy a arrastrar. Voy a arrastrar. Y yo sé que a 25 centímetros. Es decir. A 250 milímetros. Enter. Va a haber uno de los parantes. Selecciono esto. Fíjense. Selecciono la línea auxiliar. Y genero otra a partir de la línea auxiliar existente. A 50. Enter. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Vengo por acá. A partir de acá escribo 250. Enter. Y hacia acá escribo. ¿Cuánto dije? 50. Enter. ¿Se ve? Entonces a partir de acá. De estos cuadrados de 50 por 50 por 50. Voy a ir hacia arriba. Porque quiero hacer la parte vertical de estas patas de la mesa. Entonces. ¿Qué hago acá? No voy a dibujar un rectángulo. Porque si dibujo un rectángulo. Superpongo. Una nueva superficie. A la superficie que ya tengo de este prisma. ¿Qué crees? ¿Se entiende? Lo que tengo que hacer es cortarlo. Cortarlo. Entonces. Voy a venir con el lapicito este que tengo por acá. Lo selecciono. Y trazo una línea. Desde ahí. Desde esa intersección. Que inteligentemente SketchUp la detecta. Hasta esa intersección. ¿Se ve? Nuevamente. Desde esa intersección. A esa intersección. De esa intersección. A esa intersección. Y de aquella otra. A aquella otra. Lo que hice ahora fue. En realidad. Esto quiere una superficie continua. Ven que está del costado. Sigue siendo una superficie continua. Esta superficie la corté. En varios tramos. Que se llaman varios segmentos. De manera súper ordenada. Con estas líneas auxiliares. Líneas auxiliares que no quiero ver más. Las selecciono con ese tipo de ventana. ¿Se ve? Solamente me selecciono una. Suprimir. Bueno. La selecciono de una. ¿Por qué no la selecciono? No sé. Y voy hacia arriba. A 75 centímetros. Vengo al comando extruir. ¿Ven que son superficies distintas? Yo selecciono esta. Suelto el mouse por aquí. Y escribo 750. Enter. ¿Se ve? Entonces hice una extrusión de la pata. Y voy hacia arriba. Y selecciono esto. Y podría escribir 750. Pero no. Sigo haciendo presión con el mouse. Y yo me muevo de costado. ¿Ven? Aunque no estoy en la parte. En el área donde hace la extrusión. Me muevo por el costado. Me muevo por el costado. Y detecto el punto final. Entonces me copia a la misma altura. Suelto por ahí. Entonces las dos extrusiones tienen la misma altura. Eso es muy bueno. Y es genial que pase así. Voy a venir por acá. Voy a seleccionar todo. ¿Se ve? Voy a reducir un poco esto porque me molesta. Voy a abrir información de entidad porque es muy útil. Y voy a transformar esto en un grupo. Botón de la derecha. Pongo crear grupo. Hoy estoy muy poco inspirado. Entonces voy a poner 01. ¿Se ve? Bien. Tengo mi grupo 01. Tiki, tiki. Tengo mi grupo 01. Tiki por afuera. Ya está. Ahora lo que yo quiero hacer es rotar esto. Porque no sé si recuerdan que estas patas están rotadas. Voy a ver si me sale. Quiero hacer algo. Quiero rotarlo. Y después quiero venir acá y unirlo como si fuesen dos sólidos. Entonces, vamos a ver si funciona. Para rotarlo exactamente del centro. Voy a venir por acá y voy a crear una línea. ¿Cómo es esto? Una línea auxiliar a 25 milímetros. Suelto por ahí y escribo 25. Enter. Voy a crear otra línea auxiliar. Desde acá, por ejemplo. A ver si me toma justo la mitad de eso. Ven que ahí me tomó gráficamente la mitad. Y suelto por acá. ¿Para qué hice esto? Para tener un punto en torno al cual rotar todo esto. A ver si lo puedo girar. Y no me hace pasar vergüenza. Voy a seleccionar eso. Queda todo seleccionado. Comando rotar. Voy a poner el escalímetro. El transportador ahí. Buenísimo. Primer punto de la rotación. Hacia allá. Segundo punto de la rotación. Quiero que sea 90 grados. Pero quiero que se copie. Entonces presiono la tecla control. Y escribo 90. Enter. Wow. Se copió. Buenísimo. A ver. Entonces eso es. Grupo 01. ¿Y esto qué es? Instancia 01. Vamos a cambiar el nombre a esta instancia. No se llame 01. No se llame 02. O sea. Por lo que veo son dos grupos distintos. Teóricamente ahora lo que podría hacer sería una unión. Se ve por acá. Ahora son dos cosas distintas. ¿Ven que se cortan? Y es más. Ahí no hay materializado una arista. Hay como una especie de sombra. Pero no hay arista. No hay una línea negra. Entonces. Voy a un comando unión. Selecciono eso. Selecciono eso. Sí. Se unió. Hay veces que te da error. Y te da. Viste con la cabeza. Te quieres morir. Buenísimo. Entonces. Quedó todo unido. Y se llama grupo unir. Me encantó esa palabra. Es re positiva. Grupo unir. Entonces. Selecciono esa línea auxiliar. La borro porque no la quiero ver más. Selecciono esta línea auxiliar. La borro porque no la quiero ver más. Y ya tengo una muy buena parte de la mesa. Después acá hay unos extraños perfiles. O sea. Si yo quisiera editar esto. Tengo que hacer doble clic para entrar y editarlo. Pero no quiero editar. Quiero poner unos perfiles en forma de L que están por acá. Son muy raros. No se pueden usar así. Pero qué sé yo. Los vamos a hacer. Fíjense. Entonces. Nuevamente. Voy a usar como. Voy a trazar una línea auxiliar. Se ve. Desde ahí. Hacia abajo. A unos 25 milímetros. Enter. Y voy a dibujar una línea. Desde la mitad hasta ahí. Hasta ahí. Para crear un perfil L. Se va a entender cuando lo haga. Esta línea que estoy dibujando no está en ningún grupo. ¿Se ve? Voy a seleccionar. Esa línea que acabo de crear no está en este grupo. Fíjense. Cuando yo entro en el grupo. Esa linita se ve de color gris. Apenas se ve. Ni siquiera se ve. Vengo por acá. Entonces. Esa línea la voy a transformar en un grupo después. Qué sé yo. Dentro de un ratito. Hago una ventana. Arranco por allá. Suelto por acá. Y únicamente me selecciono. Lo que quedó completamente comprendido dentro de la ventana. Todo aquello no selecciono. Voy de vuelta. Pico sobre una zona gris. Fíjense. Hago presión ahí. No levanto el dedo del mouse. Lo levanto acá. Y una vez que lo levanté. Veo que quedó de color azul. Esa línea horizontal y vertical. Que en realidad es una polilínea. Son dos líneas unidas. Esto que está por acá es interesantísimo. Se llama equidistancia. Offset. Como sea. Entonces. Ese objeto está seleccionado. Y quiero hacer un offset. Vamos. Lo selecciono. Quiero hacer un offset hacia afuera. Quiero que tenga eso. Quiero que tenga unos 3 milímetros. Antes de hacer cualquier cosa escribo 3. Confirmo con Enter. Entonces me copió esa línea. Paralela a sí misma a 3 milímetros hacia aquel lado. Se ve. Voy al comando lápiz. Selecciono ese punto. Selecciono aquel. Estoy muy contento porque los unió. De vuelta. Comando lápiz. Selecciono ese punto. Selecciono aquel. Y voy al comando selección. Pico sobre la zona gris. Porque si no quedas en el comando lápiz. ¿Viste? Y te quedas ahí dibujando líneas. Esto es fantástico. Fíjense. Tengo ese perfil. ¿Qué es lo que quiero hacer con ese perfil? Extruirlo. Para que tenga esta misma distancia. Y arriba apoyar una tabla de madera. Para que termine de conformar la mesa. Puedo hacer dos cosas ahora. Puedo moverlo. Lo puedo extruir para ambos lados. Voy a extruir para ambos lados. Para. No sé por qué. Puedo decir. Para hacerlo así de esa manera. Porque sería más fácil moverlo. Y ubicarlo. Coincidiendo con esto. Pero no quiero hacer. Yo quiero hacer la difícil. Puedo venir por acá. Hago presión ahí. Ahora estoy usando los dos dedos en el mouse. Porque con un dedo mantengo apretado. Con el dedo índice mantengo apretado la extrusión. Y con el otro dedo. Con otro dedo que no sé cuál es. De mi mano. Tengo cinco. O sea. Voy desplazándome de manera horizontal para hacer la extrusión. Y con el mouse me voy a acercar hasta acá. Para que me detecte ese punto final. Lo ven. Y suelto. Entonces hice una extrusión desde acá hasta ahí. Y me coincide la longitud esta con ese final. Bueno. Se ha entendido. Hago presión. Con la rodita del mouse. Se recuerdan. Para hacer este orbit que está por acá. Aprietan el scroll del mouse. Se hunde. Y entonces ustedes pueden rotar el objeto. Me acerco de vuelta. Voy a hacer una extrusión de eso. Hacia este lado. Se ve. Se ve. Con el otro dedo. No sé lo que estoy haciendo. No sé ni cómo trabajo con dos dedos. Mantengo siempre el dedo índice. Presionando el botón. Que sería el botón izquierdo del mouse. Y hasta que llego hasta acá. Y ahí solté. Se ve. Entonces tengo este objeto. Acá arriba de este objeto. Es una mesa medio rara. Arriba de este objeto. Que es un perfil en L. Debe ser de acero. Voy a apoyar una tabla. Pero necesito hacer otro transversal por acá. Entonces. Lo primero que hago es. Selecciono esa línea oxidada. Porque es horrible. Y la quiero borrar. Ustedes borren las líneas oxidadas que no usan. Porque te recontra confunden. Voy a hacer. Tres tics acá. Tiki tiki tiki. Y selecciono el objeto. Se ve. Está todo seleccionado ahora. Botón de la derecha. Voy a poner. Crear grupo. Nombre del grupo. Estoy. Ya no me acuerdo. ¿04? No me acuerdo. Me quedó 04. Estaba por ahí. Se ve. Tiki tiki. Entré. Es un grupo. Estoy contento. Nada. Es el grupo 04. Me encantó. Y voy a rotarlo. Igual que el otro. Ah. Lástima. Lástima que borré las líneas de acá. Para hacer la rotación. Me hubiese servido. Nada. Voy a crear de vuelta las líneas auxiliares. Para establecer un centro absoluto. Y poder rotar eso. Bueno. Me excedí con el borrado de líneas auxiliares. Voy a hacer una línea auxiliar. Fíjense. Así. ¿Se ve? Y otra línea auxiliar así. ¿Para qué? Para geométricamente tener el centro. En torno al cual. Quiero rotar ese objeto. Para que me quede a 90 grados. Bueno. Se va a dar cuándo lo haga. Pues es más fácil hacerlo. Entonces. Lo selecciono. Toco una sola vez. Nada más. Porque si es un grupo. Estoy en el aire. No estoy trabajando con algún grupo en particular. Lo toco. Se ve. Se selecciona. Si yo tocará eso. Selecciona todavía yo. Pero no me interesa. Toco eso. Vengo al comando rotar. Ubico acá el transportador. Primer punto del transportador. Ese. Fíjense. Lo roto. Pero yo quiero que se copie. Entonces presiono la tecla control. Y quiero que se copie a 90 grados. Medio raro. Pero está bueno. O sea. La mesa esta funciona así. Fíjense. Tengo. Se ve. Estos objetos que son como una especie de perfiles de acero. Que alguien soldó a estos tubos de acero. Y arriba de estos perfiles de acero voy a poner una tabla que puede ser cuadrada. Puede ser redonda. Como ustedes quieran. La puedo poner por ahí. Pero son dos cosas distintas. Eso es una cosa. Se ve. Y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Vamos a llamarlo. Vamos a cambiarlo el nombre. Vamos a llamarlo 05. No pasa nada. Le podés dejar el mismo nombre. Bueno. Eso es una cosa. Y esto es otra cosa. Y rotó bien. O quedó medio agustado. Bueno. No importa. Después lo vamos a ver. Y eso es otra cosa. Entonces. Lo que quiero hacer es unirlos. Entonces de vuelta. Vengo. Comando. ¿Cómo es esto? Unión. Selecciono el primero. Ahora aparece el número 2. Selecciono el segundo. Y se unieron. Felizmente se unieron. Uno quedó medio desfasado respecto al otro. Es medio raro esto que dice acá. Pero no importa. A ver. Vamos a la vista top. Sí. Fíjate. Quedó medio desfasado. A ver. Vamos a cámara. Recuerden que ustedes ponen proyección paralela. Pero quedó bien. Quedó centrado en la mesa. Recuerden esto, ¿no? Si ustedes vienen a cámara. Ponen perspectiva. Vienen acá a orbit. O hacen presión con la rodita del mouse. Pueden ver esto en perspectiva. Si ustedes vienen a cámara. Ponen proyección paralela. De repente todas las líneas empiezan a hacer paralelas entre sí. Pero vamos a trabajar en perspectiva porque se ve súper bien. Bueno. El tema es el siguiente. Acá arriba. Arriba de esto. Quiero hacer una tabla para poder comer. Qué sé yo. Para tomar un café. Entonces. Necesito hacer una superficie. Se ve. Pero la superficie. ¿Viste? Se hace de. Que me quede justa. O sea. Y no tengo puntos para hacerla justa. Entonces. Nuevamente voy a trabajar con líneas auxiliares. Después voy a borrar esas. Porque me recontra molestan. Voy a ir por acá. Línea auxiliar. Voy a hacer una línea auxiliar. Fíjense. Desde ahí. Uy. Desde ahí. Qué sé yo. Así. Larga. Hasta acá. No me importa. Hasta dónde. Y otra. Uy. Desde el punto final. Me metemos el punto final. Desde arriba. A ver. A ver si la está haciendo bien. Hasta. Ahí. No. La hice mal. Fíjense qué error. Salí con la línea desde abajo. ¿Se ven? ¿Ven lo que me pasó? Como no hice zoom. No tenía ganas. Por fiaca no hice zoom. La línea salió desde abajo. Y quedó malísima. Entonces. La voy a seleccionar. Borrar. Y de vuelta. Voy a hacer una línea auxiliar. Que salga desde ahí arriba. Desde arriba. Hay que hacer zoom. ¿Se ve? Cuando se pone de color verde. Sé que estoy paralelo al eje Y. Al eje Y. Pico por ahí. Ah. ¿Qué hice? No. Eso es un lápiz. Control Z. Vamos. Línea auxiliar. Ustedes díganme cuando me voy equivocando. Por fa. Desde el punto de arriba. Vengo por acá. Cuando se pone de color verde. Vamos. Está paralelo al eje Y. Está perfecto. Buenísimo. Voy a hacer otra línea auxiliar desde ahí. Exactamente. Perpendicular a esta otra. Me encantó. Entonces. Cuando yo dibujo una tabla. Y tengo uno de los vértices. Para hacer la superficie. Necesito hacer otra. 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 Condición similar. Es de color rojo. Y es perfectamente paralela al eje X. Pico por ahí. Es de color verde. Es perfectamente paralela al eje Y. Y es perfectamente perpendicular. Me encantó. Entonces ahora tengo dos vértices opuestos. De lo que va a ser una superficie. Que voy a hacer desde acá. Hasta allá. ¿Se entiende? Esa superficie se ve medio transparente. Porque es un plano. Un plano inmaterial. Que coincide con la superficie de ese perfil que tengo por ahí. Se ve nada raro. Entonces. Lo que voy a hacer ahora es. De vuelta. Botón. Seleccionar. Así salgo de todos lados. Después voy a borrar esas líneas auxiliares. Porque son horribles. Y esos puntitos que quedan por ahí. Lo que voy a hacer es una extrusión. Selecciono esto. Voy para arriba. Para arriba. Esa es la tabla de la mesa. Vamos a darle, qué sé yo. 20 milímetros. Enter. Y ya tengo la tabla de la superficie de la mesa. ¿Estamos? Pero me queda horrible. Fíjense que coincide justo ahí. ¿Lo ven? O sea. Si vos te sentás. Te chocarías con eso. Vamos a hacer control Z. ¿Se acuerdan que teníamos esta especie de cuadrado original? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que teníamos esta especie de cuadrado original? Vamos a ver si me toma directamente desde acá. Equidistancia. Voy a seleccionar el... ¿Cómo se dice? Me lo toma. Listo. Vamos de vuelta entonces. Voy a seleccionar ese cuadrado que acabo de dibujar. Esa superficie. Y primero lo voy a hacer... Primero lo voy a hacer acá a un costado para que se entienda lo que quiero hacer. Y ya a esta altura... Perdón. Voy a borrar esa... Vamos. Voy a borrar esa línea auxiliar que está por ahí. Y esa otra que me molestan. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Hace un ratito usamos equidistancia para definir ese perfil. Que estaba por ahí. Pero si yo selecciono una superficie... Y le doy equidistancia... Fíjense. Lo primero que me pide es... Seleccionar un punto del bordo y hacia donde me quiero mover. Hacia afuera o hacia adentro. Es decir, piqué una vez con el mouse. Levanté el dedo y vuelvo a picar hacia acá afuera. ¿Se ve? Eso es lo que quiero hacer ahora para hacer más amplia la superficie de la tabla. Control Z, control Z, control Z. Bueno, por acá. Entonces, voy a seleccionar este plano que está por acá arriba. Voy a venir a equidistancia. Pico en el borde y me muevo hacia afuera. ¿Cuánto me muevo hacia afuera? Y tengo que escribirlo. ¿Cuánto más podemos mover? No, 50 milímetros. 50 milímetros son 5 centímetros. ¿Se ve? Entonces, este plano creció un montón. Porque se fue hacia afuera. Voy a borrar esa línea auxiliar. Me molesta esa. Después vamos a borrar las otras. Queda otra por ahí. No sé si me la tomó. Creo que hay otra línea auxiliar por ahí. No me doy cuenta. Bueno. Entonces, fíjense que tengo esto. Pero ahora tengo el siguiente problema. Tengo esa línea que me está dividiendo el plano. Fíjense. Es como que me quedó una superficie finita, como perimetral por afuera. Y otra superficie adentro. Porque la línea original del borde, del cuadrado, que era la tapa de la mesa, me la sigue manteniendo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, con cuidado y con paciencia, seleccionar esa línea solamente. Y apretar la tecla suprimir. Seleccionar esa línea y apretar la tecla suprimir. Y me borraron la línea auxiliar. Seleccionar esa línea, la tecla suprimir. Esa línea, la tecla suprimir. Y esa línea, la tecla suprimir. ¿Se ve? Las borré. Entonces, ahora sí tengo la superficie entera de la tapa de la mesa. Entonces, vengo, comando extruir, selecciono eso, me voy para arriba y ahora sí escribo cuánto me hemos dado. 20. Entonces, tengo una tapa de una mesa que es un poquitito más grande. Y, qué sé yo, tengo ese juego. Estamos, y espero que no se caiga la mesa. Entonces, prácticamente ya la tengo en la mesa. Lo que tengo que hacer ahora es, como debo seleccionar, hago tres veces, tic, 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 la selecciono, botón de la derecha, crear grupo, yo no me acuerdo cómo se llama, qué sé yo, tapa mesa, 05. Bueno, no estoy inspirado. Vengo por acá. Ustedes pueden seguir trabajando y pueden dar vuelta a esto y pueden crear una especie de patitas por acá abajo, cuadradas. ¿Se ve? Yo en Rino, cuando hice un video tutorial, creo que le había hecho unas patitas. No acuerdo cómo era. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer patitas circulares, redondas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con, no estoy dentro de ningún grupo, con las líneas auxiliares de vuelta. Hago presión ahí, arrastro, 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 y suelto y escribo 25 milímetros. De vuelta. Hago así, arrastro y puedo soltar justo a la mitad. Y ahí lo tengo, ¿no? Vamos a ver si me deja dibujar un círculo. Fíjense que cuando ustedes dibujan un círculo, en cualquier lugar, ven que aparece como medio facetado, tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Se ve? A ver, eso es súper facetado. Ustedes recuerden que tienen esto que se llama información de entidad. O en inglés se llama, no sé si lo tienen en inglés, entity info. ¿Se ve? Si no tienen la bandeja, recuerden que viene la ventana, bandeja predeterminada, información de entidad, la seleccionan. Cuando seleccionan cualquier cosa, desaparece información. Esto es un grupo que se llama unir, aquel grupo era el 05, etcétera. Selecciono ese círculo que está ahí abajo, se ve que lo dibujé. Ah, no, no estaba ahí abajo, estaba ahí arriba. Y me dice el área, qué sé yo, que tiene ahí. Pero yo quiero modificar eso, se ve que son como líneas tac tac, todo facetado, me queda horrible. Pico únicamente sobre el borde, sobre la línea perimetral. Y me dice segmentos 24, voy a ponerle 45, enter. Entonces me agrego más segmentos y se ve más o algo. Segmentos, se hacían enter. Ese es mucho más o algo porque está... En realidad SketchUp no construye círculos, hace como polígonos con muchos lados, se ve. Yo ponía tres, eso es un círculo, lo creí con el comando círculo porque tenía tres lados. Pero me quedó malísimo. Bueno, lo que yo quiero hacer es unas patitas redondas que están por acá, que están por ahí. Regatones, el famoso regatón. Entonces voy a venir con el comando círculo, voy a hacer centro ahí, y voy a escribir el radio. ¿Qué radio le quieren dar? Vamos a darle un radio de 20 milímetros. Confirmo con enter. Se ve. Y una vez que le dieron el radio, está bueno. Este círculo, fíjense qué interesante es esto. Como todo este objeto es un grupo y este círculo que acabo de dibujar no está en el grupo, por más que está apoyado en esa superficie, ese círculo no me corta la superficie de este volumen, porque este volumen está en otro grupo. O sea, están en realidades paralelas. Cada uno está por su lado. Entonces selecciono esa circunferencia que está por ahí. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle como 50. Para que quede un poco más suave, digo. Y ahora sí, lo selecciono. A ver si me lo tomo. Lo selecciono. Hago una extrusión. Desde acá. No sé cuánto le podemos dar. 5 milímetros. Y ahí me quedó el... ¿Cómo es esto? El circulito este. Entonces es genial. Ya tengo una de las patitas. Lo que tengo que hacer ahora es copiar otra acá, una ahí y otra allá. ¿Se ve? Estoy trabajando al revés, ¿no? Se nota que estoy trabajando al revés. El cielo quedó para el otro lado. Bueno. Entonces necesito el centro absoluto de eso. Entonces voy a venir por acá. Voy a hacer otra línea auxiliar. Una línea auxiliar acá que esté justo a 25 milímetros. O que pase por la mitad de esta otra. ¿Para qué? En la intersección tengo un punto en torno al cual quiero rotar eso y copiarlo. Entonces. Vengo acá. Hago tiki tiki tiki. ¿Ven? Lo seleccioné tres veces. Es más. Bueno. Después puede ser el grupo. Lo seleccioné tres veces. Vengo al comando rotar. Está por acá. Ubico el transportador en el medio. El origen va a ser acá. ¿Se ve? Y ya rota esto. Pero lo quiero copiar. Entonces pongo control. Y lo quiero copiar a 360 grados. ¿Se entiende? Enter. Barra. Cuatro. Enter. ¿Se entendió? O sea. Lo copié. Lo raro de SketchUp es que debería estar duplicado ahí este objeto. Sin embargo no está duplicado. Bueno. Nada. Selecciono eso. Con la tecla Shift apretada. Hago presión ahí con el mouse. Se ve. Y únicamente selecciono lo que queda completamente dentro de la ventana. Selecciono lo que queda completamente dentro de la ventana. Estoy presionando la tecla Shift. Hago ventana. Suelto el dedo del mouse. Suelto la tecla Shift. La tecla Shift va sumando. ¿Se ve? Y una vez que seleccione todo eso, por las dudas, me posiciono sobre uno de ellos. Botón de la derecha. Crear grupo. Y lo llamo. 06. Ahí lo tengo. Y estas líneas auxiliares las borro porque me ponen re contra nervioso las líneas auxiliares. Y no las quiero ver. Demos vuelta a esto. Y tengo una elegante mesa con regatones que están por ahí abajo. Y con una tabla. Qué se yo. No sé si es la mejor mesa del mundo. Pienso que debe funcionar como mesa. Vamos a poner... ¿Estaba grabando? Sí, ¿no? Por acá. Vamos a poner pausa. Resume.